¿Qué historia tienen los fiambres? Rosos, sos hermoso, sos irresistible Todas te aman, nadie te niega Sois el mejor, vos sos el gurú del amor Sos la confianza personificada Sos el Adonis del Olimpo La razón para vivir de las chicas El Capitaniel de las Marcianas Rosos, sos hermoso Rosos, ay hermoso Rosos, sos hermoso Rosos, ay hermoso Rosos, ay hermoso Oh yeah Oh yeah Jorge, ya cómo sonó ¡Gracias!